América Unida Cuando el mundo sangra y tiembla Al estruendo del cañón Este nuevo continente Tiene patria y tiene Dios Nuestro ideal ha de ser bello Por la fuerza o la razón Somos muchos corazones En un solo corazón América, América Unida vencerá América, América Tú tienes que triunfar América, América El suelo es tuyo y nada más América, América Tu nombre es libertad América, América América, América América, América